¡No, Dios mío! ¡Qué falta! Oiga, señorita, ¿se puede saber qué hace usted en mi casa, oiga? Yo soy la nueva empleada de mi casa. Sí. Oiga, dígame, ¿qué pasa con la otra empleada que había aquí? La echó la persona. ¿Y por qué la echó? La echó porque le llevaron a contratar todas las cuestiones. ¿Cómo que eso? La contraria de qué? Sí, porque la persona le decía a Blanco y a la decía a Negro. ¿Y qué pasa con eso? Ahí todo el día hay que Blanco, Negro y Cinco y Blanco, todas las cosas. Oiga, dígame, ¿y por qué la ha contratado usted, señorita? A mí me contrató porque dijo que yo era Marlola para vestir. Muy bien, señorita, usted sabe que se le está a trabajar a una casa particular, por lo menos se le dice el nombre al patrón, ¿verdad? ¡Yo me llamo Inocencia! ¡Inocencia! Pero dígame, ¿usted se llama Inocencia? ¿No tiene apellido? ¡Yo me llamo Inocencia con Chagasotis! Muy bien, señorita Inocencia, le voy a dar las instrucciones. Le diré que a mí me gusta que me lleve mi desayuno todos los días a las cinco de la madrugada a mi habitación. ¿Y por qué no te acercaron, mazón? Porque esa es la hora que yo creo que va a hacer ejercicio, oiga. Oiga, si usted después se pone a hacer ejercicio conmigo en la cama y... Oiga, usted está loca, señorita. No tengo por qué hacer ejercicio con usted, oiga. No, porque no se porta mal, de vez en cuando. ¿Ah, se porta mal? Claro, para ser el sueldo uno tiene que hacer en una oposición. Oiga, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Oiga, una pregunta más. ¿Qué tenemos de cena para esta noche? No, porque está de asado. Muy bien, entonces, cuando tenga la mesa puesta, me llama para la avenida escenar, ¿entendió? Sí, pastor. Muy bien. ¿Qué, pastor? ¿Tiene que une tu loca como antes que la gran panera? ¡Malo! ¡Que me oiga! Pero aquí han tenido un caballero que me dijeron que vivía aquí. Aquí está en la que se está, se pone acá. Con permiso, Shina Hilton. Buenas noches, señor. Buenas noches. Sí, mira, que un amigo mío... ¿Cómo se llama, oiga? Se llama Sebastián del Calpico, Chihuahua de las altas torres de Pichinero. Aquí vive, oiga. La cortecita, señora, se cuenta que de las 5 de la mañana que lo ando buscando aquí en Santiago. Llega en el tren de las 5 de octubre. Que está ahorita cuando lo siempre lo haría, como tengo el dedo mismo. ¡Ay, que lo tiene chueco! ¡Ay, yo que veía! Veo que me tiene lo simple. De las 5 de la mañana y ando con el puro desayuno. Usted la enseñó a ver, ¿cierto? ¡Me brindigo ahora! ¡Eh, brinja esta diáula para él! ¿Y de dónde sois vos, mormona? ¡Yo soy del norte! ¡Nortín esta perra! ¿Y de qué parte del norte sois vos? ¡Yo soy de puta endo! ¿De puta endo? Tenís cara, mi hija. Tenía una cara de puta endina que no se la traía. Oiga, ¿y usted de dónde? ¡Yo del sur! ¿De qué parte del sur, poiga? De Coyhueco. Oiga, ¿ya dónde queda Coyhueco? No conocí Coyhueco. No conozco nada yo. Mira, aquí es casi, casi al llegar al Huatuchacón para él. ¿Quién te gusta el Huatuchacón, oiga? El Huatuchacón es un asentamiento. Y allá me queda a mí, Timoteo, antes de pasar el ciego porque allá la están dando. No le dan nada. No, oiga, ¿y usted no conoce Coyhueco? No, no lo conozco nadie, señor. Mira, tiene que tomar una micro que primero pasa por Champa. De Champa, después se larga por Aculeo. Y de Aculeo cae justito con Coyhueco. Y al lado del fondo el perfugio. Y así que me dijeron así, pues ya quiero darme una canción, señorita. ¿Y ustedes comieron ya? No, pero ya vamos a comer ya. ¿Y qué tienen para comer ya? Tres platos de comida. ¿Tres platos? Tres platitos. Estaba viendo la isla de la fantasía, usted, ¿vale? ¿Y de qué se compone el menú, digamos? De sopa, pescado y asado. Recuerda que te lo clave, o sea, tres platos. Ya está, pues, ¿cómo es su gracia, señorita? Yo me llamo Inocencia. Inocencia. O sea, dígale a tu pasón que llegó al Timoteo de Coyhueco, dígale. Yo estuve en la escuela con tu pasón, pues. Oiga, yo le he visto a usted, diga. ¿En la televisión? ¿Usted sabe que en la tele? Soy famosísimo en la televisión. Oh, ¿qué están dando? ¿Películas de terror? ¿Y cómo se llama en la tele usted? La famosa que se hace caer, yo que no va a conocerme. ¿Quién es usted? Yo soy Abigail. Mucho gusto, Cheito. Yo conozco a Abigail, pues, es linda, Abigail. ¿Y va a decirme que yo soy fea? No, cómprate un espejo y cantar y la vida me engañó. ¿Así que usted es la Abigail? Yo soy la Abigail, la que hago de todita la cuestionando. Oye, que cambia con el maquillaje, ¿eh? Sí, pues. ¿Así que la canta también? Yo canto y bailo, mi pelo es fabuloso. ¿Ah? Tengo mi pelo es fabuloso. Parece Nido Ratón la hueá. Así que le pega el canto también. Yo también canto, pues. Es una cantadita y yo la bailo. ¿Quién quiere que le cante? Me gusta la música de onda. Cántame Okin Okin Indy Cloquen. ¿Cómo eso? ¿Ah? ¿Qué oye? Esa hueá sale en el disco nomás, pues. Vamos. ¿Quién te alañó los cachetes? ¿Quién te pintó la camisa? Esa tonta es hueona, parece. Oye. ¿Vos no he trabajado nunca en alguna película con King Kong? Bueno, que se lo trae para ser mío, ¿no? Ándate para dentro, Femi. Mira. A mí que canta música de onda y le arañaron los cachetes, la única. ¡Docida! Lo busca un amigo suyo que dice que es hueco también. Tres platitos y diez. Voy a ponerme al día comiendo. ¿Se puede saber que me gusta? Vuelta que habláis bonito, huevo, ¿no? Oiga, señor. ¿Cómo? Por lo menos, podía decirme su nombre, ¿verdad? Tome. ¿Quién te vio, huevo? ¿Se acordáis de mí? Yo no sé quién es usted, señor. Usted, mire, el huevo. ¿No te acordáis del Timoteo Coyhuaco, huevo, huevo? Cuando estábamos en la escuela, en el orfanato, en el cura. Oye, ¿tú eres el Timoteo, hombre? No, huevo, soy Tito Fuyú. ¿Te acordaste de mí? Ahora sí, hombre. ¿Cómo es la, hombre? ¿Cómo estás? Ya te cuenta que a las cinco de la mañana te ando buscando y ando con el puro desayuno, te cuenta. Anda con el puro desayuno. Mira, nosotros prontito vamos a cenar. Si gusta, tomas asiento, hombre. Técito tomaría mejor yo. Tomas asiento, hombre. Hola. Hola, ¿cómo estás, hombre? Oye, pero cuéntame algo de Coyhuaco. Callado, estaba en el suelo igual, ¿no? Debe estar más lindo, ¿no? Claro, ahora está pavimentado, po. Oye, pavimentaron Coyhuaco, hombre. Así que tienes tres platitos ahí, ¿ya? Así es, hombre. Ya, con el puro desayuno te cuenta. Espérate un poquito, hombre. Enseguida cenamos, apenas llegue mi esposa. Oye, pero cuéntame algo de esas chicas tan lindas de Coyhuaco. ¿De quién? De la Rosita, hombre. La Rosa se casó, po. Se casó la Rosita. ¿A qué horas comen aquel Santiago? Mira, lo equito, hombre, lo equito. Apenas llegue mi esposa, cenamos. Oye, dime, ¿y qué de la Carmelita, hombre? Se casó también. También se casó, hombre. Qué bien. Oye, se casó también. Te quería preguntar por el curafárroco, hombre. Ah, se casó. Ah, no. No, ¿cómo se casó el padre de cura? El caza lo que se van a casar. Ah, ah, ahí. Ya no, con el puro desayuno, como te dije en delante. Espérate un poquito, hombre. Enseguida cenamos, apenas llegue mi esposa. ¿Tanto tiempo que nos lo veíamos, hombre? Bastantes años. ¿De cuando estábamos, cabros, chicos, en la escuela? Así es, hombre. ¿Te acuerdas de los recreos cuando jugábamos a las bolitas? Claro, sí me acuerdo. A los de hoyitos, ¿te acuerdas? Siempre te embocábamos los de hoyitos, ¿te acuerdas? Juegos de niño, hombre. ¿Y cuando el cura te dejó, te acuerdas? Oye, ¿cómo no me voy a recordar? Todavía me duele la espalda. Yo me acuerdo que yo gritaba retántico, sin querer soltarme los dos bolones, ¿te acuerdas? Esos dos bolones grandes de cristal que tú tenías. Así que tienen sopa, pescado y asado y bien. Así es, Timoteo. Así que te casaste, vos. Sí, Timoteo, me casé. Pero mira, te voy a contar. Me he casado con una mujer que me lleva la pantalla en todo, Timoteo. Y dale un par de palmetazos, por favor. No, no, hombre. A la esposa nunca se le debe de pegar, hombre. ¿Y ahora me va a comer, por cierto? Ahora sí. Espérate un poquito. Voy a llamar a mi empleada para que ella llame a mi esposa. ¡Inocencia! ¡Inocencia! ¿Verdad que se hace en la tele? No, hombre, yo no. Parece que en media toca un tango una huevada. Oiga, señorita. Dígale a mi esposa que se desnude para que venga a cenar, ¿quieres? Apúrate, apúrate, apúrate. Oye, ¿por qué que se desnude? Ese es mi problema, Timoteo. Si yo le digo que venga vestida, ella viene desnuda aquí a la mesa. Y como le mando decir que venga desnuda, ella viene vestida. ¿Me entiendes? Mira, te la voy a presentar. Tú no le lleves la contraria en nada de lo que ella a ti te diga. ¿Ahora me a comer? Sí, sí. Así que hay tres platitos, ¿eh? Así es, Timoteo. ¿Y andaba con el puro desayuno, como te dije antes? Sí, espérate un poquito, hombre, seguida cenamos. Mira, acá está mi esposa, Timoteo. Mi llamaba, favorcito. Sí, mi amor, la estaba llamando. Quiero presentarle a un gran amigo mío de Coihueco, mi amor. Mucho gusto, señora, Timoteo, para servirle. Encantada de conocerlo, señor Doroteo. No, Timoteo, señor. Doroteo. Timoteo, señora. Doroteo. Puta, no vas a hacer nombre mío, señora. Timoteo con T de toro. Toroteo con T de dedo. Bueno, me sale el dedo, voy a subir. Amorcito, fíjate acá. Acá me voy. Con razón no le pegáis, pues. Así es, Timoteo. Yo soy de Coihueco, puñora, de donde era su marido antes. Mire, joven, mi marido jamás ha vivido en Coihueco. De veras que no, pues me lo había olvidado, no, pues no. No, pero estuvimos en la misma escuela juntos, ¿cierto, oye? Jamás han estado en la misma escuela, hombre. ¿Verdad que vos estáis en otra escuela? Pues claro. En otra escuela, pero los sentados, en el mismo banco. ¿Qué es lo que me mira tanto, oiga? Si me estás en una de cine de palo, puñora. ¿A qué hora vamos a comer? De media. ¿Qué grande es Santiago? Santiago es chico. Claro, es así nomás. ¡Inocencia! ¡Inocencia! Silvanos la sopa, oiga. ¿Y eso es tu pasión que te aburrís con la sopa, oye? ¡Agilidad! ¡Qué linda la vajilla! Esta es igual esa, Timoteo. ¿Quién está atacando? Muere, muere ahí nomás. ¡Oiga! Muere ahí, aparte de fea su gritona, huevón. Oiga, señorita. Sí, pastor. Esta cuchara está sucia hoy. La mía llega hasta el verde, huevón, mía. La mía está limpia, está limpia la mía. ¡Ya ha creído su cochina mierda! Bien, Timoteo, sírvete. Esta sopa es de letra, hombre. ¿Sopa de letra? Sí, Timoteo. Sopa de letra. Entonces nos tocó un telegrama nomás, por menos. Oye, la sopa es de letra, Timoteo. La sopa es de canutones. Oye, la sopa es de letra, mujer. ¡Canutones, la sopa! La sopa es de letra, mujer. Te digo que es de canutones, mujer. Oye, la sopa es de letra, mujer. ¡Canutones, la sopa! Es de letra, la sopa. ¡Canutones! Esta sopa es de letra, mujer. Esta sopa es de canutones. Oye, mira, me tiene que... Inocencia, ¿quién es de la sopa? ¿Qué, huevón, pás? ¿Por qué te digo que la sopa es de canutones? Porque es de canutones. La sopa es de letra, mujer. ¡Canutones! ¡Canutones! ¡Anda a morrar los toros, huevón, a vos! ¡Canutones, la sopa! He dicho que la sopa es de letra. Te digo que la sopa es de canutones. ¡Eran de letra, mujer! ¡Canutones! Oiga, señora, ¿por qué no alegan después que comamos, oiga? ¡Qué, mi esposo! ¡Jamás alegamos! ¡Solamente estamos conversando! ¡Échense una legaíta, honesto! ¡Inocencia! ¡Que oiga! ¡Tráiganos el pescado, ¿quieres? ¡Apúrate con el pescado, apurría! ¡Apúrate, mis lindanos! ¡No! ¡En todo lo que se va a dar nada, señora! ¡No le llegue, señora! ¡Como a buscar ya! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Dios! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Sí, Timoteo! ¡Sí, espérate! ¡Este pescado es de río! ¡Pescado de río! ¡Pescado de río, Timoteo! ¡Este pescado es de mar! ¡Oye, ese pescado es de río, mujer! ¡No te digo que ese pescado es de mar! ¡Este pescado es de río! ¡Es de mar, ese pescado! ¡Este río es de río! ¡Este pescado es de mar! ¡Este pescado es de río! ¡Es de mar, ese pescado! ¡Es de río! ¡Bueno, de donde sea la hueá, comamos callados! ¡Este me dice! ¡Apúrate, mi gusto! Oye, ¿qué está gritando? Yo soy dueña de preparar mi casa, lo que quiero. ¿Qué es ese pescado, inocencia? Yo te digo que el pescado es de mar. Es porque ese pescado es de mar. Era de río. Es de mar, ese pescado. Yo te digo que ese pescado es de mar. He dicho que ese pescado es de mar. Era de río. Es de mar, ese pescado. Oye, déjame serán tranquilos, por favor. Ese pescado, para tu conocimiento. Es de mar. Oye, ese pescado, yo mismo fui al río. Yo te digo que ese pescado es de mar. Ese pescado era de río. ¡De mar! Ese pescado era de río. ¡De mar, ese pescado! Era de río. Ese pescado es de mar. Era de río. Ese mar. Era de río. Oye, señora, ¿por qué no se deja de hueiar un rato? Otra, la mujer enfermante, hueón. Ay, qué lindo, pero qué maravilloso. Esta es la clase de amigos que tú me traes a la casa, oye. Sí, efectivamente. Eres mi amigo y tú te callas. No me callas. ¡Cállate! ¡No me calles! Eres mi hijo que te callas. ¡No me calles! ¡Es un rato, señora! ¿Vos te has metido enfermo en los nervios, está ahí, hija hueón? Cálmate, hombre. ¿Qué? Cálmate, cuando estoy estoy... ¿Qué? Tengo que ir a huear para Santiago también yo. ¿A dónde encontraste esta hueá para casarte? Mira, en mi trabajo tenía que ser casada para poder conservarlo. Bueno, ser casada, pero no con la primera hueá que encontré. Cálmate, hombre, cálmate, cálmate, si ya se le bajan los nervios. ¿Qué está macullando, señora? ¿Qué? ¡Inocencia! ¡Sí, oiga! Tráiganos el asado, ¿quién es? El asado, fea, desgraciada. Apúrate, ministro Maxín. Comamos callado ahora nomás. Sí, Timoteo, sírvete, este asado es de vaca, oye. ¿Asado de vaca? Sí, Timoteo, asado de vaca. Este asado es de chancho, oye. Oye, este asado es de vaca. ¿Qué digo que el asado es de chancho? ¡Es de chancho! ¡Es de vaca! ¡Es de chancho! ¡Inocencia! ¡El asado es de chancho! ¡Inocencia! ¡Díganse todos estos huevos puentos! ¡Está bueno, huevos! El asado era de chancho. Este asado era de vaca, poca. ¡Sí, chancho! ¡Era de vaca! ¡Sí, chancho! ¡Inocencia! ¡Era de vaca lasado, oye! ¡Sí, chancho! ¡Inocencia! ¿Qué es? Tráeme una agüita caliente para bajar la comida. Y yo a mi amigo lo conozco muy bien. Él usa calzoncillos cortos. ¡Largos! ¡Tú no lo conoces, oye! ¡Son largos! ¡Son cortos! ¡Son calzoncillos largos! ¡Son cortos! ¡Largos son los calzoncillos! ¡Son cortos! ¡Ale, coloquio! ¡Oye, a gustar los calzoncillos! ¡Ya, corte, 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 corte! ¡Ostras! 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 ¡Vaya a ver el agua a su marido! ¡Ya, corte, corte! ¡Ya, corte, corte, corte! ¡Muéltame, señor largo! ¡Suéltame, hija, cuatón la hueona! ¡Suéltame! ¡Ya, corte, señor largo! ¡Béjense, yo! ¡Hasta un hueado por mí! ¡¿Qué pasa ahora?! ¡Ahora, los dos perdieron por cantaputo pedazo! ¡Papá! ¡Ya, corte, corte! ¡Ya es verdad el primer esfuerzo! ¡Vaya, corte! ¡Suéltame, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerda un aplauso! ¡Ciro, quiero! ¡Incurrido! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Suéltame! Gracias por ver el video.